Estamos de regreso con Alofoque Radio aquí en KQ94.5 La Invencible, 10.23 minutos señores Se va el tiempo volando, en serio, es volando que se va Melvin, tú sabes que hay un tema que yo quería hablar, hablar Que tú quieras hablar Para aclarar un asunto que está pasando con, es lamentable, sí, con dos de nuestras Más, ¿cómo se puede decir? Más mencionadas artistas urbanas del género femenino Hay un asunto con Milka que involucra a Mel y Mel Resulta ser, Melvin, esto ya yo hice Sí, sí, estuve escuchando que hay un bifo ahí un poco complicado Yo hice mis investigaciones personales, me fui a fuentes directas y seguras Para saber de qué iba a hablar Melvin, tú sabes que no hace mucho la cantante urbana Milka Fue allanada, etcétera, etcétera, entre las cosas que se han dicho Hay periodistas, páginas de internet, programas Diciendo que Mel y Mel le puso una demanda, una denuncia Directamente a Melka Resulta ser lo siguiente, mira Mel y Mel pone la denuncia, ¿verdad? A varios usuarios, o sea, ella no sabía quién iba a poner la denuncia Ella estaba denunciando que le estaban ofendiendo, que le estaban maltratando A ella, no solamente, también a su hijo, que no tiene nada que ver con esto Y a su ex esposo, Nico, también Fue mencionado en varios En varios de los comentarios, que fueron muchos Incluso me cuenta La persona con quien hablé Que Mel y Mel tiene todos esos Captures que fueron pruebas A las cuales ella llevó El dicán que se encarga de esto, ¿no? El dicán Sí, sí Ok Entonces, cuando el dicán toma la denuncia, Mel Resulta que las investigaciones descubren Que hay direcciones IP que coinciden Ok ¿Verdad? Sí Desde donde, y era esta dirección IP desde donde se escribían esos comentarios Ofensivos hacia Mel y Mel Bueno Resulta ser, Melvin, por casualidad, digo yo Que estos IP daban con la dirección de la casa de Milka De los familiares de Milka Dígase, creo que una hermana, si no me equivoco, y creo que su madre Entonces Se grave, doctor Sí O sea, según me informan, fueron tres allanamientos, no uno Wow Fueron a los tres lugares El dicán, según también lo que me informan Están investigando a ver si los aparatos incautados en esta investigación Tienen algo que ver con estas direcciones Porque puede ser que yo vaya a tu casa, Melvin Y venga Usa tu computadora, ¿verdad? Exacto O sea, me conecta tu wifi Exactamente Y haga un lío desde ahí y luego me vaya Entonces están viendo cuántas conexiones hay Las horas Para saber y determinar Exactamente de quién Fue la responsabilidad de estos comentarios Entonces Porque puede ser también que un familiar de Milka Que ya o con Mel y Mel Que es contra el canto de su familia Pueda haya hecho el lío O sea Mel y Mel pone la denuncia a usuarios Porque eran páginas, Melvin Hechas fantasmas Eran usuarios escondidos O sea, nunca Nunca se dio la cara Entonces Mel y Mel pone la denuncia A estos usuarios Ella no sabía que iban a dar Con Milka Al final O sea, Mel y Mel estaba oscura Todo esto De todo el tiempo Incluso casi un año después Que ella llama al decant Y le dice Mira, ya tenemos Las direcciones Y cuando dan con ella Se sorprende Oh, Margot Mira las direcciones que dan Esto lo dice Obviamente Que fue Milka Directamente Están investigando En este momento A ver Qué ha pasado con todo esto Por eso tienen incautados Los celulares También se ha dicho En las redes Páginas, etc Que por esto Un usuario Una persona No puede ser detenida Sí puede ser detenida Ahí está el caso Por ejemplo De cómo se llama La página que fue Detenida Sí, sí No recuerdo el nombre Pochichando Que se yo Hay muchas páginas Que han arrestado Hubo un problema Con la La esposa de Mosa Mi amiga Alexandra Sí Y Octavio D'Otel Era un sinnúmero de gente Que ya insultaba Y fue Ya fue detenida Estuvo presa Un tiempo Sí puede caer presa Por esto Solamente quería aclarar Melvin Que Mel y Mel No hace una denuncia Contra nadie Contra nadie Contra nadie Mel y Mel Trata de poner En su puesto A estas personas Que estaban escribiendo Contra de ella Y de su hijo Y por casualidad Pasó esto Y por casualidad Llegan a A donde Milka Wow Estos son detalles exclusivos Dale, dale Estos son detalles exclusivos Señores De primera mano Obviamente Puede que aparezcan Otra Una que otra persona Melvin También Implicadas Porque Era mucho comentario Yo te entiendo Es una Es una investigación Que está realizando La policía El DICAM Y por cosas Pero mientras tanto Están incautados Esos teléfonos Y equipos Ok Equipos En general Y están Y están siendo Investigados A ver que A ver que Coincidencia Tienen Con las direcciones Que ellos tenían Ahí Y Tras esos comentarios Así que Es para que sepa El pueblo Mel y Mel No le pone Una denuncia Directamente A Milka Mel y Mel Pone una denuncia A usuarios Que estaban Entiendo Ofendiéndola A ella A su hijo A su ex esposo Y dan Con Milka Bueno No creo que Que haya más Nada que aclarar Después de ahí Gracias Seguimos con más